. Yo ya me estoy saboreando. Pues deja, voy al bañero y te ven a la mesa. Mm-mm. ¿Esta escultura parece un nombre de verdad? ¿Tendrá algo más por aquí? No, no. Déjame, por favor, quítame a esta vieja. Disculpe, ¿qué hace? Nada, estaba esperando una mesa. De este lado, por favor. Gracias. Te moví para que ya no te molestara. Amigo, ¿seguro que quieres hacer esto? Es muy arriesgado. Ya te andaban toqueteando hace rato. Tengo que hacerlo. Tengo que descubrir si yo son y me está haciendo un fiel. Mi amor, muchas gracias por traerme este restaurante tan lujoso. Tú sí me consientes. Aunque el estúpido de mi esposo no tiene ni en qué caerse muerto. Ya duras penas y me lleva los tacos. Ay, es que esa pastillita azul me hace ver como un semental contigo. Me encantas. Está bien, está bien. Voy a ver si ya llegaron. Bienvenido. Mesa para dos, gata. No tienes por qué hablarme así. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. A mí háblame de usted, que no somos iguales. Y mejor retírate si no quieres que llame a tu gerente para que te eche de patitas a la calle. Yo soy la gerente. Ay, ya tranquilízate, mi amor, mi reina. ¿Tienen reservación? Ja, ja. Mira, lo que tengo es esto. Cúntalos y los traes. Vieja naca. Luego, luego se le ve el código postal. No puede ser. Creo que me equivoqué. Y viene con su papá. No me había dicho que era rico. Ay, no. Y yo haciendo el ridículo. Iván, ¿qué haces? Mariloles, cancela todo. El señor con el que viene es su papá. ¿Tú crees? No lo creo. Tienen una actitud muy extraña. Por favor, regresa a tu lugar. Que no, entiende. No creo que Joshua ni me esté poniendo el cuerno. Ni menos con un viejito rabo verde. Yo me largo de aquí. Yo ya me siento hasta ridículo. ¡Joswani! ¡Eres una desgraciada! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Iván! ¿Qué carajos haces aquí? ¿Y qué estás haciendo disfrazado así? Vine a ver con mis propios ojos las sospechas que tenía sobre ti. ¿Cómo es posible que me estés engañando con un viejito? Iván, cállate y lárgate. Después hablamos, ¿sí? Ahora me explico por qué no puedes salir de muerto de hambre. ¡Ja, ja! Y te ves ridículo. Amor, yo te dije que él solamente es un juguetito y nada más. Yo el que amo es a ti. ¿Qué es todo este escándalo? Mariloles, tenías toda la razón. Joshua ni es una cualquiera. ¡Perra vida! ¡Me vuelvas a decir así! Que se te puede sacar la boca, maldito. Te dije que era una trepadora. Bueno, ¿y tú? ¿De dónde carajos conoces a Iván? Ella es Mariloles, mi mejor amiga de la prepa. ¿No la reconoces? Ella me ayudó a planear todo esto y descubrirte. Así que todo esto es tu culpa, maldita estúpida. Pero se nota que eres de las perras que ladra y no muerde. Pues aquí va la primera mordida. Mariloles, tranquila. No te ensucies las manos con esta pipa. Pues te voy a demostrar que sí muerdo. ¡Maldita metiche! ¡Un momento! ¡Qué vergüenza! A estas alturas de mi vida pasando por estos líos de faldas. ¡Ni de joven lo hice! Mira, ya que dejes al señor músculo, me llamas. ¡Yo me largo! ¡No, no, no! ¡No te vayas! Acuérdate de mi... Ay, sí, la yosuani. Eres una maldita interesada. Eres una zorra. ¡No! ¡Cállate! ¡Dime! ¡Mírate! ¡Eres un maldito muerto de hambre! ¿Crees que vendiendo tus pinturitas íbamos a salir de pobres? ¡Mírate nada más! ¡Haciendo el ridículo! ¿Disfrazándote de estatua? Por eso me fijé en un arco. Lo que Iván hace es honrado. No como tú. Enamorando a viejitos para sacarles dinero. ¡Qué bajo has caído! ¡Ay, mira tú! ¡Cállate! ¡No respondo! Mejor vete. No voy a hacer que te cobre la cuenta y supongo que no traes un quinto para pagarla. ¿Ya escuchaste? Sárgate. Sárgate de aquí. Y no te quiero volver a ver en mi vida. ¡Vete! Esto no se va a quedar así. ¡Quítense! ¡Ay! 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 Te dije que esa vieja no te convenía. Algo me decía mi intuición de mujer. La verdad que tampoco me gusta que estés triste. No te preocupes, Mariloli. Tú siempre me apoyaste. Y la verdad, para la próxima, siempre voy a confiar en tu intuición. Vas a ver que el tiempo va a pasar y te darás cuenta que la persona que verdaderamente te quiere y te valora está más cerca de lo que tú crees. ¡Tu teléfono suena! ¿Bueno? ¿Yanluca? Sí. Dígame. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡En este momento hago mis maletas! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué pasó? ¡Me voy a Italia! ¿De verdad? ¡Así es! ¡Me hablaron para que mis obras estén en una exposición! ¡Me da tanto gusto por ti! ¡Muchísimas gracias! La verdad es que... tú siempre has confiado en mí. Y quisiera que me acompañaras a Italia. ¿En serio? Sí. Iván, yo te quiero mucho y... me da mucho gusto que hayas abierto los ojos y hayas visto que Josueli no te valoraba. Todo gracias a ti. Nos vamos a Italia. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? ¡Mira estos otros videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.